Hola saludos si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte y activar la campanita así sabrás cuando subamos vídeo. Hoy día domingo Barcelona Sporting Club ganó su partido por la mínima 1 a 0. Con esto Barcelona sigue peleando por la etapa. Así quedó la tabla de posiciones con Emelec en el primer lugar con 26 más 10 de diferencia seguido por Barcelona con 24 más 13 de diferencia. Tercer lugar independiente del Valle con 22 más 7 de diferencia. Cuarto Musucruna con 21 más 4 de diferencia. Estos son los equipos que pelean por la primera etapa. Los equipos que pelean la etapa son Emelec, Barcelona, Independiente del Valle y Musucruna. La siguiente fecha de los equipos que pelean la etapa son Independiente del Valle vs Guayaquil City. Siguiente compromiso choque de dos que pelean por la etapa. Musucruna vs Emelec. Fácil resumir Musucruna obligado a ganar a Emelec. En cambio Emelec obligado a ganar para seguir primero. Si Emelec gana ya podremos descartar a Musucruna de la pelea por la etapa. Barcelona vs Olmedo. Barcelona Sporting Club obligado a ganar su partido. Para seguir en la pelea por la primera etapa. Bayron Castillo sufrió un golpe en el partido contra el 9 de octubre. Estaría en duda para enfrentar a Boca Juniors en Argentina. El equipo de Barcelona no se ha pronunciado aún sobre Bayron. Pero creo que si va a llegar a el partido con el equipo argentino. Será evaluado estos días para ver si no es grave. Su lesión pueda estar a la par para el compromiso con Boca Juniors. Esta es la agenda del Barcelona Sporting Club hoy día lunes 17 de mayo. Prueba de COVID, entrenamiento en el Estadio Banco Pichincha. Marte 18 de mayo, entrenamiento, concentración y viaje a Argentina. Miércoles 19 de mayo, rueda de prensa de Fabián Bustos, entrenamiento en el complejo Plantese en Argentina. Jueves 20 de mayo, partido por la Copa Libertadores contra Boca Juniors 19 horas por el Grupo C. Viernes 21 de mayo, viaje de retorno a Ecuador. En otras noticias, Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que este domingo 16 de mayo arribó al país el lote de vacunas donadas por la farmacéutica china Sinovac Biotech. La Federación Ecuatoriana recibió un total de 3.520 dosis de vacunas para inocular a 1.760 futbolistas y funcionarios. Empezará entre el 19 y 20 de mayo del 2021, en Quito y Guayaquil. Las vacunaciones se realizarán en la Casa de la Selección, en Quito, y en la matriz del organismo, en Guayaquil. Pero los equipos que están actualmente en participación internacional, solicitaron cambio de fecha para su vacunación. Los equipos que solicitaron aplazar su vacunación son Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle por su participación en Copa Libertadores y Emelec y Aucas por su participación en Sudamericana.